En las parroquias rurales del Cantón Guaranda, Salinas y Simiatu, la próxima semana se realizará la presentación de importantes obras literarias del proyecto de biblioteca móvil que auspicia el GAT Guarandeño. Quisiera agradecerle al señor alcalde por motivar a los estudiantes, a los chicos de aquí del Cantón. Especialmente estamos trabajando en Salinas y Simiatu, en las unidades educativas. Entonces el día martes estamos nosotros presentando las obras leídas por parte de los estudiantes en Salinas el día 27 y en Simiatu el día 29. Entonces va a ser un concurso de las obras leídas, va a ser un bonito programa y gracias al señor alcalde de la Sestor. Este proyecto que funciona gracias a un convenio cultural con la ciudad de Evergen, Bélgica, tiene como único propósito fomentar el hábito de la lectura. La biblioteca móvil se trata de fomentar la lectura hacia los niños y adolescentes. Este proyecto se viene haciendo con el municipio de Evergen, que es con la hermandad de aquí del municipio de Guaranda. Los niños y jóvenes hoy tienen un espacio libre para disfrutar de la lectura de cuentos, leyendas y obras literarias. Ese día se van a presentar 10 obras, 10 obras leídas por los chicos. Entonces eso va a ser algo que nos van a dar sorpresa a ellos. La biblioteca móvil tiene una cobertura por todo el territorio del cantón Guaranda. Las comunidades y parroquias reciben frecuentemente la visita de este importante proyecto que beneficia a la niñez y adolescencia. Estamos yendo semanalmente por las parroquias. Entonces, primeramente estamos ahorita Salinas y Cimeate. Luego serán escogidas otras comunidades también. Por momento estamos en estas dos parroquias porque son régimen sierra. Entonces estamos concluyendo con ellas, luego venimos para acá, para Guaranda. Es algo muy bonito trabajar con ellos porque es una necesidad al menos llegar a las comunidades, ya que en las comunidades no hay mucha tecnología. Entonces es muy acogido a este proyecto porque ellos van a su pasto y llevan su cuentito, llevan su obra. Entonces ya el segundo día ellos vienen a contarle a la escuela a los demás compañeros. Entonces es algo muy bonito que ellos llenan ese espacio. Los profesores, otros niños de distintas escuelitas que nos visiten en Salinas, en la unidad educativa Salinas y en Cimeate sería el 27 y 29. Entonces va a ser la feria, digamos, de las obras. Con cámaras de Gladys María Leumiguanó, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.